La niebla no me deja ver más allá de dos metros El miedo me ahoga y poco a poco voy perdiendo La poca esperanza que me queda, la cordura estática de radio Ese ruido hace que sufra cuánto tiempo llevo aquí Días o quizás semanas, no lo sé, todo pasa demasiado lento Respiraciones en mi nuca, ruidos a mi espalda Tengo que estar en guardia, necesito estar atento Los espejos me devuelven una imagen que ni siquiera soy yo Me estoy volviendo loco, es hora de decir adiós Me siento acosado por recuerdos del pasado que me siguen y quieren verme acabado La presión me agobia, me siento indefenso Golpes en las puertas, todo ruido es amenaza He perdido la esperanza, recuerdo mi vida con anhelo Sentado en el suelo, adonde mi vista alcanza Me siento encerrado, atrapado en cuatro paredes Llantos desgarradores y gritos que no oye nadie Este pueblo abandonado, esos entes que me persiguen Silent Hill, donde mi cordura siempre va en declive Me siento encerrado, atrapado en cuatro paredes Llantos desgarradores y gritos que no oye nadie Este pueblo abandonado, esos entes que me persiguen Silent Hill, donde mi cordura siempre va en declive